hay una que me rechandía a ver lo que pasa es que mi hija no es que no se puede hablar doña Luqui usted no está trabajando aquí en primer lugar usted me va a estar pagando aquí usted es la dueña del caral no, pero estamos para que le de hacer pleito también vos a mi la vas a mandar ni vos a mi mira, pues escuchá vos te digo mi lo que es del pleito Si querías arreglar algo lo hubieras platicado muy bien, no hubiera necesidad de que le llamaran a la güey y le llamaran a la mujer. No te puedo pegar, pero te voy a poner a una mujer para reportar con la mujer va a sacar a la puerta de allá. ¿Y por qué? 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 Pero allá ni siquiera la tujé, ella sola se cayó también. Ah, no, la tujé porque el rabi se metió a la mandala y si no, si me metí su metazo. Yo ni siquiera le metí su metazo. ¿Y por qué no la tujaste? Ella me tenía, si ve, yo ni la tenía barra yo a ella. No, pero es que así, bueno, yo sí que miren qué rechinao milo. Si, porque una, vos buscaste el problema, vos solo tenías que arreglarlo. ¿Y por qué a mí si me estaba arrestando? Yo como soy hombre, yo por ahí le traje a una mujer para que lo rete igual que me la está arrestando a mí allá también. Si yo me voy a meter a la bronca, yo ni miro como la puta lo hago. ¿Y cómo me voy a meter? Es una mujer también. Es una mujer, no le puedo hacer nada. ¿Usted le mates a alguien a un hombre? No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es así que el vino no le puede pegar a una jefe, abuelos del cielo. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Yo, este, vi un video de que le estaba ahí. Es que sí, Jorge. ¿Y qué tiene? Claro. ¿Entonces por qué le decís ahorita de que lo voy a hacer de gratis? Obviamente, nada. Es todo lo que él te dio. Y ahorita lo tienes que pagárselo. Vaya, deje eso yo. No. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer tampoco. Voy a coger también ahí. Yo solo estoy diciendo lo que es, lo que estoy viendo. Porque sinceramente es un cierto. No sé si la... No sé si la... Se va a dejar. No sé si nadie está para dejarse. Y la buena ni se va a dejar. Uno hasta el punto. ¿Por qué la buena ni dice ahorita que yo vengo a arreglar el problema? Como que ella ya está. A ver que eso te pasa. ¿Cómo se llama mío? Vaya a insultar, no te dan miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie. Vaya, nadie está para dejarme. Yo te estoy diciendo insultar. Ella como me estaba diciendo allá también a mi. Pero allá... Pero allá si va como son hombres. Pero luego no es con ella. 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 Como sabes que un hombre no te puede perder. No podrás hacer brinco. Decime comer mierda a mí. Te lo digo. Decímelo. Vení por acá a mí. Si tú no vas a ver el cuarto. No es mierda. No agárrala, agárrala. Wendy, hombre, suéltala. Wendy. No suéltala, Wendy. No suéltala. No, porque lo que pasa es que te va a golpear, hombre. ¿Qué le de? Si quieren darse... ¿Qué le de? Dios mío, piensa que a mí yo le tengo miedo. Yo tampoco te detengo miedo. Vaya, vení. Si quieren darse, vea. ¿Qué le de? No sé si no, pero no. No. No te vas a atrever a la cara. No te vas a atrever a la cara. ¿Quieres más? Veníte. No. No te vas a atrever a la cara. No te vas a atrever a la cara. ¿Quién te va a atrever a la cara? pero no se trata de que se van a volar y hasta mucha gente se va a volar pero yo no te puedo hacer nada pero yo no le puedo hacer nada a ella pero por qué me jugaste las nalgas entonces si no quieres que eso es lo que vamos ella está tumbando las nalgas las que se deja pero la Selena no está acostumbrada pero ella hace rato me anda pegándome también no sé por qué es el mañuelo para que se está abusiva hace rato anda haciendo eso mi mamá y ella también no es que todos somos abusivos si el hombre va a ser abusivo si uno le da la entrada si la mujer se va a respetar el hombre va a respetar también si uno está no se meten porque no estaba sentado ahí No, pero yo no estoy al lado, yo estoy al lado de mí, lo que pasa es que yo no soy de baja. Usted quiere que las nalgas se respetan también. Yo me estoy dando a respetar y de la nada, ¿a usted le gustaría que viniera y que le tocara las nalgas? Pues no, porque yo sé cómo. Vaya, entonces, ¿por qué pudo hacerse? A mí no me van a tocar las nalgas porque yo no me doy a respetar. Vaya, entonces de la nada comenzó a tocarme las nalgas, ¿sale? Ya recuerda, ya ves, yo no le estaba haciendo nada y usted ya me estaba pegando, yo ni siquiera le había tocado las nalgas. No me había tocado las nalgas antes. Eso, fue aquí, ve, cuando usted me agarró ahí, pero allá ni siquiera le había tocado yo, yo ahí a ver esa chola, así me vino a pegarme. Obviamente, pero tú no se la respetar. Pues sí, yo ya estaba sentada y él le dio a meter con las nalgas. No, aquí hay que darse a respetar también. Pero ahora bien, ustedes se van a golpear y todo, la güey te va a averiguar, vos la vas a averiguar y yo dije que Guido es el único que puede arreglar eso platicando, no es necesario volar a ser fiatas, pero si quieren llegar a los golpes. Ahí las cosas de ella. De que a ella no le gusta que le digan las nalgas, o sea, como se llama, es igual, es lo mismo. O sea, son iguales las nalgas, así que se juntó la piedra del collón. Pues sí, porque la selena, uno le dice a las nalgas, lo agarra, quemarla, como se llaman también, entonces. Para dejarse, está uno aquí, yo como le dije yo a la Jacqueline, vamos mí, lo le dije yo. Si cacho, bueno, le dije yo, si como dice ella, uno no viene a lo seguro. No, no está para dejar también. Para dejarme de vos, estoy yo. ¿Y yo igual? Qué buena piedra soy. ¿Y vos igual? ¿Y van a tener foto nueva que anda a dejar? Dejada ahí, Susi, dejada. Que muchacha, va a golpear. Es que mira, Susi, si te vas a meter más, si te atorbo. Se me pego, que ahí está revolcando también y... Ay, amor. Ahora bien, tenés algo contra ella. No es solo por... Sí, por mí, por mí, no. ¿Y tú sacó la insulta a Milo? ¿Y por qué lo llevo? ¿Usted no trabaja aquí ya para que venga a chingar aquí? ¿Usted ya no trabaja aquí para que venga a chingar aquí también? A ver si usted es la dueña al canal o algo. No, es cierto que no sale la dueña al canal. Si no me quiere ver aquí, jorge que mira a Wendy, andate. ¿Va? Pero él no me dijo nada. ¿O ya trae el dinero del patrón para que venga? ¿El que le deba? Ah, es que ya eso usted me le prestó. Cierto que no, pero se le debe a él. Yo ya voy a... No me voy a ir de viaje. Es el tema de los atacados en la oficina. ¿Usted no los va a sacar? ¿Y le tiene la buenita y así? Ay, bueno, me voy a... Porque aquí el clavo es de... A Wendy de la... ¿Cómo se llama? Ajá, vea a Doña Luque vendiéndola a ella. ¡Vámonos bien! ¡Obvio! ¡Obvio! Díganlo si no hubiera. ¿No hubiera más? ¿Qué me voy a vender? ¿Y qué? ¿No sabías eso? Yo lo sabía. ¿Entonces? Dios mío. Dios mío, ella me entró aquí, me salió aquí. ¿Pela la verga a mí? ¿En la pusa le pueden salir a buscar también? ¡Vaya! ¡Vaya! Dios mío, Doña Luque. ¿Dios mío qué? Si no hubiera Dios. ¿Eran los machos los dos? ¿Qué vamos a ser machos? ¿Qué sabés machos? ¿Dónde está la burra? ¿Usted? 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 ¿Qué? ¡Viva, bebé! ¡Viva, bebé! ¡Viva, bebé! ¡Viva! ¡Viva, bebé! ¡Ella sí le gusta pegar a un hombre, va! ¡Viva, bebé! ¡Ella sí le gusta pegar a un hombre, va! ¿Viva, bebé? ¡Ella sí le gusta pegar a un hombre, va! ¿A la impuesta con burro, fue? ¿Abusivo? ¿Abusivo, ya? Porque allá, mire... Yo nunca te he dado confianza. Yo nunca te he dado confianza. Yo nunca te he dado confianza para que me quede la manda, ¿Toy? ¿Qué mujer que entra aquí a trabajar, te la querés chimar? ¿Vas a pensar que igual le ibas a hacer? ¿A ti no lo viste a traer a la baby? ¿A ti no lo viste a traer a la baby? ¿A ti no lo viste a traer a la baby? ¿A ti no lo viste a traer a la baby? ¿A ti no lo viste a traer a la baby? ¿Qué putas? Por ello le dije que a una mujer le iba a traer a ella, se la traer a ella. ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Estás sentante aquí mirando? Siéntese usted hombre con la cara, a usted le gusta asustar también a uno, va. ¿Pero eso es lo que te gusta a base? ¿Igual que a usted? ¿A mí nada más? ¿Apua no? ¿Oíste? ¿Oye, me chivaste algo para que digas así? No, yo no la chivaba, pero si le gusta asustar a uno, si usted también. ¿Igual qué? ¿Igual qué? ¿Usted qué? ¿Igual qué? ¿Te gusta estar tocándole las naves a las mujeres y que uno se cae así? ¿Sí? ¿Pero a ella no le estaba tocando nada a Selena? ¿Por qué? Todos se dieron cuenta, todos se dieron cuenta, todos se dieron cuenta que yo estaba sentada ahí, vos de la nada, comenzamos a alegar los ojos y de la nada me pegó. ¿Qué? Yo te estoy diciendo allá, cuando estábamos hablando, cuando estábamos hablando allá hace poco, hombre, uno también fue, porque ¿cómo le va a decir eso a una mujer? No, pero ella comieron que no me dan carrera, como dijo, comienza el hombre. Ni confianza le daba a Selena, amigo, a la fuerza la quería carquinear, que puta. Pero allá Selena, sola, así me estaba pegando, porque esa vea quince. ¡Porque me tomaste las nalgas! Pero allá cuando andamos haciendo el video de primero vez, ni siquiera me había dicho nada, pero usted va a despegarme, estaba. No se apagero. No se apagero también. A mí lo que no le gustó es que no le dices nada. Me voy a despegarme. Me voy a despegarme. Me voy a despegarme. Yo no estoy hablando de esa voz. Corre también, hombre. Yo no estoy hablando de esa voz. ¿De qué estás hablando? Corre, le dió la boca a la cara, y ni siquiera anda hablando de esa voz. Si eres el chingueve. Si la Selena te hubiera dado, hubiera estado ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no! El chingueve ya anda abriendo la boca. Pues eso es lo que dijo, si ella te hubiera dado todo lo feliz, todo contento ya, te hubiera dejado que te pegara y todo. No, mi huevo, ya. Pues sí. El que me puede pegar, solo mi mamá no es otra patoja, solo mi mamá me puede pegar porque ella fue la que me parió. Entonces, ¿por qué chingadas, Milo? ¿Por qué chingadas? Si a vos no tenés que te metas en tu caldad, a vos no chingues, no es otra. Lo que pasa es que él hace las cosas y ahí él coge las uñas, como si a ti no hace nada. Pero ya con un hombre que va a hacer la huevaza. Porque es una mujer. Lo que ha hablado mucho, se va a tener un cojo en el postrero porque es un trombo. Mira que si tienes algo en contra de aquí toda la mañana. Que hombre a hombre, dice él, pero ¿por qué no? De esa manera ya te revolcó. No, no que te siga revolcando. Que me siga revolcando. Que si él, es que ¿cómo se llama? Hombre a hombre, que te siga revolcando. No tienes un huevo. No tienes un huevo. No, dices que no la puedes pegar, es que no eres un huevo. No, no te dejes. No, no te dejes. No, no te dejes. No, no, no me estás copiando. No, no, no me estás copiando a mi huevo. 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 Dale, ninguno se acerca a mucha. Dale, dale. Vaya abuelo, está esperando y él te está esperando también. Dale, venite, venite. Ninguno de los dos se han ido. No, no, no me estás copiando a mi huevo. Él dijo que... Mira, pues, para que. Vamos, hicho, tener cuca, tener agua en vez de huevo, vos. ¿Ve? Vale. ¡Ah, que se me detengan eso! ¡No te vayas a dejarme! ¡Está muerto! ¡Para acá! ¡Támonos de ahí! ¡Ya! ¡Están! ¡Muchas, chavos! ¡Qué al hombre! ¡Ay, no me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Hombre, hombre! ¡Cuidado, mucho, cuidado! ¡Es loco, es loco! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Sepárenos, muchachos! ¡Ladrón, puta, qué es! ¡Cuidado, ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¿Le tocó la cara a ver? ¡No, le tocó la cara a ver! ¡No, hombre, no! ¡Ah, ya se tinchó! ¡Ya se tinchó, huevudo! ¡Bien, de veras! ¡Ah, bien! ¡Bien, bien, le reventó! ¿Aquí tenés, ven? ¡No! ¡El labio, eh! ¿El labio le ventó? ¡Sí! ¡Dio, muchachos! ¡Excepcional, muchachos! ¡No crees como un hombre de pie! ¡A la bestia! ¡Ya, no! ¡El problema no es todo!